Buenas tardes, con todos los presentes. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy, a esta hora, 12 del mediodía, en el expediente 5395-2020, cuaderno número 11, donde los imputados son Marcos Antonio Gasco Arrobas y Cintia El Milagro Flores Guamanquispe, por el delito de colusión agravada. Se trata de la apelación de un auto que resuelve una excepción de improcedencia de acción y que procede del décimo juzgado de investigación preparatoria de Chislae. La conducción del debate en esta oportunidad la tiene el señor magistrado Quispe Díaz. Gracias, señor presidente. Correcto. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a invitar a las partes que se han conectado para que se iban a acreditar en el término, señor fiscal superior. Buenos días, señor presidente, señores jueces superiores, abogados defensores, especialistas de audiencia. Por el Ministerio Público, José Constantino Espino, fiscal punto superior de la Fiscalía Superior Penal Transitoria de Apelaciones de la Mayeque, con domicilio laboral en la avenida Manuel María Iza, la 115, segundo piso, y casilla judicial electrónica 41655. Gracias. Muy bien, abogados defensores. Buenas tardes, señor director de debates y todos los miembros del colegiado, a quienes ya saludé con anticipación, igualmente para el señor fiscal y el colega de la defensa, Nuderlia Polinar Rodríguez Tineo, con registro ICAL 698, con casilla electrónica 56958, correo duroti49 arroba email punto com y celular 936385941, defensa técnica del señor Marcos Antonio Gasco, arrobas. Muy bien, siguiente abogado. Buenos días, señores magistrados de esta sala de apelaciones. William Tantajulca Burga, identificado con registro de colegiatura de este departamento, o 4889, casilla electrónica 4880, correo wiltabo arroba gmail punto com, defensa de la señora Cintia del Milagro Flores Guamanquiste. Muy amable. Muy bien. Especialista de audio, de cuenta con la resolución, que es un objeto de apelación. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes, señor fiscal, abogados defensores presentes. El proceso de logado en grado por el décimo juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, viene en mérito de los recursos de apelación interpuestos por la defensa técnica de los acusados, Marco Antonio Gasco Arrobas y Cintia del Milagro Flores Guamanquiste, ambos contra la resolución número 22 de fecha 20 de octubre de 2022, en el extremo que declara impundadas las excepciones de improcedencia de acción deducidas por las defensas técnicas de los acusados Marco Antonio Gasco Arrobas y Cintia del Milagro Flores Guamanquiste, en investigación que se le sigue por el delito de colusión agravada en agravio del Estado. Es lo que tengo que informar, señor magistrado. Muy bien, en consecuencia, aparte de apelantes, la defensa de los imputados que se ha mencionado. En el orden que se ha acreditado, preguntamos a los letrados si se ratifican el recurso. Por nuestra parte, sí, señor director de debates. Del mismo modo, por la defensa de la señora Cintia del Milagro Flores Guamanquiste, no ratificamos. Correcto. Vamos a pedirle al señor fiscal superior para que de alguna forma su cinta nos haga conocer la imputación, en el presente caso, para ubicarnos en contexto, señor fiscal superior. Sí, señor director de debates. Señores jueces superiores, En el presente caso, se le atribuye tanto al señor Marco Antonio Gasco Arrobas como a la señora Cintia del Milagro Flores Guamanquiste ser autores del delito de colusión agravada y también, alternativamente, el delito de negociación incompatible. En cuanto al señor Marco Antonio Gasco Arrobas, se le, en su condición de alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, haber concertado con los representantes legales de la empresa Veolia a través de las personas de Juan Véndez Uceballos y Ralf Montoya Vega. Esta concertación se habría dado en el marco del proceso de contratación directa 01-2019, que se inició desde la fase de actos preparatorios de la contratación, es decir, desde el requerimiento del área usuaria, materializándose dicho pacto colusorio en la suscripción del contrato 001-2019, de fecha 22 de abril del año 2019. El importe de dicho contrato era 1.896.750 nuevos soles. Este contrato se dio a sabiendas, es decir, con pleno conocimiento, que a dicha empresa se le iba a otorgar la buena pro, sin que cumpla con los requisitos técnicos mínimos establecidas tanto en las bases administrativas, bases integradas y en los términos de referencia de la contratación, causándose con ello un perjuicio a la entidad ascendiente a 249.733.14 nuevos soles, que el señor, en este caso el acusado Marco Antonio Gasco Arrobas, suscribió en representación de la entidad la fecha de la suscripción, 22 de enero del año 2019. Hay que tener en cuenta, señores jueces superiores, que se suscribió en representación de la entidad con dicha fecha, dos convenios interinstitucionales con el gobierno regional de la Mayeque, así como también una adenda, todas tienen fecha número 3, número 4 y la adenda número 1. En estos convenios se dispuso prorrogar, en este caso, la vigencia de un convenio 004-2019, y este convenio significaba de que se continuaba con la recuperación de la calidad ambiental y de los puntos críticos donde existía abundantes residuos sólidos, y existía un convenio con el gobierno regional, y a pesar de tener conocimiento de esos convenios, para afrontar esa problemática de recojo de residuos sólidos, se suscribió un acuerdo municipal el 021-2019 y el 027-2019, posterior a la suscripción de dichos convenios de fecha 18 de marzo de 2019, y se aprobó el desabastecimiento del servicio de recojo de residuos sólidos, considerado ello de acuerdo a la posición del Ministerio Público, que no era una situación extraordinaria, imprevisible, ya que se tenía todavía convenios con el gobierno regional para que recojan esos residuos sólidos. De la misma forma, en cuanto a los actos o el pacto colusorio que se va a demostrar en el plenario, se le atribuye al mismo alcalde que al suscribir este contrato con la empresa Veolia, este no cumplía con los requisitos establecidos en las bases administrativas, y aún así se suscribió el contrato el 22 de abril del año 2019, y también de la misma forma se le atribuye al acusado Marco Antonio Gasco Arrobas, una imputación alternativa en cuanto al delito de negociación incompatible, haberse interesado de manera directa en favor de la empresa Veolia, en las contrataciones directas 01-2019, y conforme ya a lo detallado en la imputación primigenia. De la misma forma, se le atribuye a la señora Cincia del Milagro, Flores Guamanquispe, ser autora del delito de colusión agravada, por cuanto en su condición de gerente de asesoría jurídica, que estaba encargada en el momento de la emisión, porque realizó un acto comisivo, habiendo emitido de forma irregular, el informe legal 156-2019, de fecha 27 de febrero del año 2019. En este informe legal, la hoy acusada habría opinado, sin sustento fáctico y normativo, la procedencia de que se declare en desabastecimiento inminente el servicio de recojo de residuos sólidos de la ciudad de Chiclayo, y también, pese a que dicha acusada tenía conocimiento de la existencia de convenios con el gobierno regional para el recojo de residuos sólidos, se realizó una opinión de desabastecimiento en ese sentido, que conllevó a la aprobación o la emisión de la sesión de consejo municipal de fecha 28 de febrero del año 2019. Asimismo, en este informe legal, que no tendría ningún tipo de sustento fáctico y normativo, no tuvo en cuenta, en este caso con la actuación de la emisión de dicho informe legal de la gerente de asesoría jurídica, el artículo 101 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ya que para incorporar o manifestar la procedencia o no de una contratación directa, no solamente se debe referir el desabastecimiento, sino que se debe indicar si procede o no y cuáles serían esas causas. Algo que no se tuvo en cuenta, sin embargo, y lo que conllevó a que se emita el acuerdo municipal 21 de 2019, donde también tuvo participación en la emisión de dicho acuerdo, ya que se advierte el visto bueno de dicha acusada en su actuación como gerente de asesoría jurídica encargada. De la misma forma, en ese sentido, como imputación alternativa, el Ministerio Público le atribuye ser autora del delito de negociación incompatible, ya que en su condición de gerente de asesoría jurídica se habría interesado, de manera directa, en favor de la empresa Veolia Servicio SACS, en el marco de la contratación directa 0-1-2019, con la emisión del dicho informe legal 156 del año 2019. Ese es en cuanto a los hechos, señores jueces superiores. Muy bien. En un trámite de etapa intermedia, se han resuelto las excepciones que han promovido las partes, y la resolución número 22, en los numerales 20 y 23, están las razones por las cuales el juzgado concluye desestimando estos medios de defensa, de manera que vamos a conseguir el uso de la palabra a los señores abogados que se han conectado a esta audiencia, para que nos digan las razones por las cuales no comparten la decisión del juez de primera instancia. Vamos a conseguir para tal fin hasta cinco minutos, para que expresen las razones. En el primer turno, en el primer lugar, el doctor Duberri Rodríguez Timén. Esa es la palabra, doctor. Gracias, señor director de debates. Como ustedes han escuchado al señor fiscal, y además debo reiterarlo, para que ustedes lo puedan, digamos, contemplar, no estamos con una teoría del caso bastante, digamos, firme por parte del Ministerio Público, porque hay una acusación alternativa, es decir, colusión agravada y negociación incompatible. Eso ya de por sí demuestra una debilidad en la imputación, porque está bien que cuando se abre una investigación preparatoria, la fiscalía recién está armando su teoría del caso, pero cuando ya acusa, ya debería tener seguridad por qué delito acusa. Y en este caso está manejando dos, digamos, está manejando alternativamente dos delitos, colusión y negociación incompatible, que desde el punto de vista de la defensa, si es que yo fuera fiscal, diría pues negociación incompatible, pero hay que darle gravedad, entonces le ponen colusión agravada. Eso simplemente para un poquito como asustar, digamos, a los sujetos procesales. Bien, por otro lado, una pequeña reflexión, señor magistrado, que lo digo con el debido respeto. Yo en este caso, digamos, asumo, digamos, que estamos los abogados a veces actuando a contracorriente, porque se ha hecho casi una práctica jurisdiccional en que los medios de defensa técnica, o como una excepción de improcedencia de acción, planteada en etapa intermedia, es desestimada de plano por los jueces de investigación preparatoria, porque dicen, no, que es una cosa prematura, que eso tiene que discutirse en el juicio oral, porque ahí va a haber actividad probatoria, y que por tanto, ¿para qué van a amparar una excepción de improcedencia nacional? Y la rechazan de plano, como ha ocurrido en esta vez, que los argumentos que hemos recogido básicamente son los que se dieron de manera verbal, porque no dictan de manera escrita, digamos, un autor en ese sentido. Entonces, más aún cuando los señores, algunos jueces de mención preparatoria están acompañados de Justicia TV, ya peor, pues ya todo rechazo de plano para que el día siguiente se hagan en primera plana en la industria, en el corredo de Chiclayo. Bien, entonces, y sin embargo, obviamente yo tengo que confiar en la independencia, en la imparcialidad de los jueces, sobre todo de ustedes, que son jueces de segunda instancia, para, digamos, volver a plantear la tesis de la defensa de que en este caso hay, digamos, ausencia de tipicidad en el caso de nuestro patrocinado, porque nuestro patrocinado se ampara perfectamente en el principio de confianza. ¿Y por qué el principio de confianza? Porque para que el alcalde de Casco Arrobas firme la resolución de alcaldía que habilitaba, digamos, la contratación con la empresa Veolia, en primer lugar, señores magistrados, quiero que tengan en cuenta que fue acordado en sesión de la municipalidad con todos los regidores, dos se abstuvieron, pero no estuvieron en contra. Es decir, ha sido un acuerdo de la municipalidad, no decisión del alcalde de manera unilateral. Y para que el alcalde tome esa decisión, ha tenido, ha contado con dos informes. Un informe técnico que tiene que ver con el tema de la necesidad de la contratación de, digamos, de 10 compactadoras más, porque hay que recoger 223 toneladas de basura diaria en Chiclayo, que hasta podría hablarse de causa de justificación para esa contratación directa. Y luego con el informe legal, yo pregunto, señores magistrados, si con esos dos informes, con el técnico y más con el legal, el alcalde podría dudar para que firme la resolución y además sometida a aprobación de todos los regidores de la municipalidad. Entonces, ese es el tema de que por el principio de confianza no habría, pues, la imputación contra nuestro patrocinado. Bien, en el tema, señores, del principio de confianza, rápidamente, porque ustedes manejan más que yo el tema de este principio de confianza. Vivimos, señores, en lo que se llama la teoría de roles en la sociedad, que es una sociedad de riesgo, pero esa teoría de roles justifica lo que se llama la división del trabajo y la teoría de la imputación objetiva es la que más se puede aplicar, señores magistrados, para los delitos de infracción de deber y delitos culposos. La teoría de la imputación objetiva es la que más se aplica para los delitos de infracción de deber y en este caso es infracción de deber porque son los llamados intraneos el que habrían, digamos, generado algún incremento del riesgo. Entonces, aquí, pues, prima del principio de la autorresponsabilidad. Ya hay una división de trabajo en base a la especialización. Es decir, en organismos altamente complejos son estructuras como las municipalidades donde hay un alto nivel de organización, donde el alcalde después no va a estar haciendo de deportero, de almacenero. Tiene que él cumple su función y sus decisiones están básicamente en base a los informes que los organismos pertinentes le tienen que dar y en este caso hay dos informes, un informe técnico y un informe legal. Y aquí se trataba de la contratación directa de 10 compactadoras para el recojo de residuos sólidos en Chiclayo. La fiscalía nos ha dicho que había dos convenios con el gobierno regional. Sí, pues, pero como él mismo ha dicho, estos convenios con el gobierno regional son para los puntos críticos. Señores magistrados, ustedes que conocen Chiclayo más que yo porque yo hace tiempo que ya no estoy de manera permanente ahí. ¿Qué son los puntos críticos? Puntos críticos son los alrededores de Chiclayo, es decir, la salida a Ferreñape. Nuestro presidente que es de Ferreñape habrá visto esos cerros de basura que hay ahí en la salida a Ferreñape o a la salida a otros lugares. Esos son los puntos críticos y para esos puntos críticos era el apoyo del gobierno regional, pero para el recojo de basura de la propia ciudad de Chiclayo, de la avenida Pedro Ruiz, de Luis González, tienen que ser las compactadoras de la municipalidad y no estaban operativas, pues se necesitaban mínimamente 10 compactadores y tiene que ver un servicio de contratación directa porque si no se pone el riesgo la salud de la población de Chiclayo, imagínense, con 223 toneladas de basura de manera diaria. Entonces, está plenamente justificada el proceso de contratación directo. Ah, pero que es que la OCI le hizo alguna observación a la alcaldía, pero resulta que esa observación pues llega de manera tardía porque la OCI manda un oficio de observación el 17 de abril del 2019, señor magistrado, cuando llega a la oficina de alcaldía, el 22 de abril del 2019 y se registra en el despacho de la alcaldía el 23 de abril del 2019 cuando ya el día anterior se había firmado el contrato. Entonces, ¿cómo le pueden imputar al alcalde que desoyó la recomendación de la OCI? Que dígase de paso después la OCI intervive en toda la contratación y dio luz verde a todo. Entonces, ¿dónde podría haber una actitud dolosa por parte de nuestro patrocinado? No aparece por ningún lado. Entonces, siendo así, en base al principio de confianza, creemos pues que no hay tipicidad. Entonces, hay exclusión del tipo por aplicación del principio de confianza que ya es teoría aceptada, la teoría más moderna, la teoría de... Voy a terminar, señor magistrado, porque seguramente usted me va a hacer la advertencia. Claro, digamos, yo ya pues estoy viendo últimamente en el tema de la defensa que no, pues que ahora eso es muy prematuro, que tiene que ver con la actividad probatoria, pero si es un tema puramente técnico, eso ya está plenamente... ¿Por qué tenemos que esperar un juicio oral? Eso se llama la pena del banquillo, señores magistrados. Es decir, pues tiene que sentarse en el banquillo los acusados, etcétera, pero si ya toda la documentación está en el expediente y ya en base a eso hemos deducido la excepción de improcedencia de acción, pero claro, el juez con una etiqueta que ya tiene preparada, ah, no, es muy prematuro y que falta actividad probatoria y que ya en el juicio oral se resuelve. Eso es como sacar el cuerpo. Uno tiene que pronunciarse sobre lo que hay en el momento y nosotros queremos, señor magistrado, que está absolutamente claro que en base al principio de confianza excluye la tipicidad en cuanto al delito de negociación incompatible para nuestro patrocinado. Y yo, con todo el respeto que ustedes me merecen, señor magistrados, yo debo decirles que los jueces tienen que ser imparciales, pues, no estar sometidos a la presión mediática como ocurre muchas veces y que en el caso de Chiclayo he visto, digamos, con dolor que se ha hecho transferencia de competencia a otra corte porque ya se desconfía de la imparcialidad de los jueces, de algunos jueces de Chiclayo que obviamente no son ustedes. Yo no me imagino que el doctor Manuel Guangal, en cuyo nombre le han puesto el nombre del edificio de la corte, me parece honroso que le hayan puesto. Yo no me imagino a Manuel Guangal, a Ricardo Ponte estar sometidos a la presión de los medios de comunicación, eso es restar la imparcialidad e independencia de los jueces. Entonces, yo confiando en vuestra independencia y en vuestra imparcialidad, señor magistrado, solicito muy respetuosamente que se digan a declarar fundada nuestra apelación y declarar fundada la excepción de improcedencia de la acción planteada en base a la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor director. Gracias, señor presidente. Muy bien. Turno del doctor Tantaculca. Muchas gracias. Disculpen, señor, estuve un problema de carácter técnico. Bien, el señor juez de investigación preparatoria para declarar infundadas nuestra solicitud de improcedencia de acción invoca la casación 405-2015-Tagna indicando que para deducir una excepción debe partirse de los hechos consignados en la disposición de formalización y que a su vez al evaluar dicha excepción se debe tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el acto de imputación pertinente. Entonces, señores magistrados, bajo aquella premisa correspondía que el señor juez de investigación preparatoria pues declare fundada nuestra excepción tanto por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible y de ningún modo declararla infundada recurriendo al facilismo de que aquello corresponde que se decida en un juicio oral. Nuestra excepción claro que se ha sustentado en base a los hechos atribuidos en la disposición de formalización los mismos que han sido ratificados en la acusación fiscal en los cuales se dejó muy sentada la postura de que estos no se subsumían en ninguno de los tipos penales atribuidos. Llego en función de que en el numeral 129 de la acusación fiscal ¿no? Se le atribuye a ella a la señora Flores Guamanquiste haber emitido de forma irregular el informe legal 156-2019 Segundo haber emitido una opinión en dicho informe sin sustento fáctico y normativo respecto a la procedencia para la declaratoria del desabastecimiento inminente del servicio de recojo de residuos sólidos en Chiclayo Tercero haber emitido ese informe legal a pesar de tener conocimiento de los convenios institucionales entre la municipalidad y el gobierno regional para el recojo de los residuos Cuarto haber emitido este mismo informe legal no observando el numeral 101.2 del reglamento de la ley de contratación que establece el informe legal emitido de que está referido a la procedencia o no de la contratación y no solo del desabastecimiento Otro punto que haber dado el no bueno en condición de secretaria general de la municipalidad al acuerdo municipal 21-2019 y finalmente que dada la intervención en los administrativos por parte de la acusada se colige pues la infracción a sus deberes institucionales que éstas estarían incircunscritos a un pacto colusorio de la empresa Veolia ¿no? a través del señor Vendezú Ceballos y Montoya Vega sin embargo podemos ver también se sustentó en la audiencia su propósito en el numeral 155 de la acusación también se le acusa de manera alternativa por negociación incompatible indicando que en su condición de jefe de asesoría jurídica se interesó de forma directa a favor de la empresa Veolia en la contratación 1-2019 y para ello emitió el informe legal 156-2019 sin sustento fáctico y normativo y que también tuvo conocimiento de los convenios entre la municipal y el GOR entonces y habiendo partido de los hechos que se le atribuyen a la señora Flores Guamanquiste la imputación nuclear que realiza el Ministerio Público en ambos delitos en realidad consideramos que se trata de una conducta omisiva ¿cuál es? haber emitido ese informe legal 156-2019 no observando el numeral 101.2 del reglamento de la ley de contratación el cual es que este informe legal debería estar referido tanto a la procedencia del desabastecimiento o no de la contratación y no solo del desabastecimiento invoco para tal efecto el recurso de nulidad 1969-2002 de la libertad fundamento quinto en el sentido que la concertación debe realizarse de manera comisiva pues no es posible una concertación o de la contratación mediante una omisión las demás imputaciones que realiza Fiscalía están referidas a conductas que ni siquiera llegan a constituir algún ilícito administrativo luego el señor juez da un salto sorprendente y mediante un juicio de valor emite la siguiente conclusión dice por lo que dado a la intervención en los actos administrativos detallados se colige que la infracción a sus deberes institucionales estarían circunscritos a un pacto colusorio entre la empresa Veolia a través del señor Ceballos y Montoya el Ministerio Público considera respetuosamente esta defensa ni siquiera indica que la acusada tenía conocimiento de la concertación del particular con alguno de los demás funcionarios y que con su intervención se concretó dicho pacto en este caso la acusada fue designada señores jueces el 26 de febrero del 2019 fue día martes al día siguiente el 27 de febrero día miércoles aparece suscribiendo un informe legal que es ahora el que se le está reprochando y el día lunes 4 de marzo del 2019 fue cesada designándose en ese mismo día a su reemplazo entonces pregunto respetuosamente de qué codominio del hecho podríamos hablar entre la acusada y la empresa Veolia si entre el 26 de febrero del 19 y el 4 de marzo del 19 ni siquiera se había publicado en el Sease la contratación directa si la acusada en realidad hubiese tenido un codominio del hecho entonces ¿cómo se explica que no duró ni siquiera una semana en ese cargo? invoco para tal efecto el recurso en unidad 2770-2011 Piura Fundamento 3.1 en el sentido que la conducta de la gente debe poseer esa orientación y no una simple irregularidad o anomalía administrativa y que para ello debe cumplirse con indebidamente interesarse directa o indirectamente en el acto simulado por acto por acto simulado o innecesariamente que requiere de dolo directo si apreciamos con detenimiento el hecho imputado en la formalización ratificado en la acusación en ninguna parte se aprecia que Fiscalía haya postulado que la acusada haya actuado con dolo directo en este caso teniendo en cuenta el reproche que se le hace a la acusada la imputación nuclear como dijimos consiste en que se habría realizado una conducta omisiva al no haber sustentado fácil de declarar el desabastecimiento ¿no? se le imputa entonces interesarse directamente y en provecho de terceros la empresa Veolia supuesto que se configura mediante un acto comisivo no pudiendo configurarse dicho delito a través de una conducta omisiva lo que sería posible en los casos de interés simulado lo cual no ha sido atribuido en acusación fiscal de otro lado y con esto ya concluyo considero respetuosamente que el sujeto activo de la negociación incompatible será solo quien tenga a su cargo el contrato la operación para la administración pública ello permite afirmar que por dicho motivo intermino en esto dirigiendo su accionar siempre en provecho propio de terceros la señora flores solamente estuvo en el cargo de asesoría jurídica cuatro días como ya lo hemos indicado y el cargo anterior que tuvo fue de la gerencia de secretaría y aquel cargo no está referida pues a la función de intervenir en contratos del estado así como en las operaciones de la administración pública de ello se desprende que su labor nunca fue la dirección no teniendo poder de decisión de firmar contratos de obra ni de modificar los términos de tal forma que resultara beneficioso para algún tercero el ministerio público para atribuir esta conducta opta por el facilismo de decir como hecho nuclear que le atribuye una conducta omisiva a la acusada luego le atribuye pues hechos con apariencia de infracción penal los cuales para la defensa honesta respetuosamente ni siquiera constituyen infracción administrativa para luego darle un salto y emitir un juicio de valor pues como ya lo hemos indicado que dada la intervención de los actos administrativos por parte de la acusada estarían circuncritos a un pacto colustorio por esa razón señores magistrados consideramos que la decisión del señor magistrado de la resolución veintidós no se ajusta al derecho por lo tanto solicitamos en este caso se revoque dicha decisión y se declare pues fundada la excepción de improcedencia de acción por lo cual los hemos explicado en esta audiencia muy bien turno al señor jueces superiores muchas gracias señor director de debate señores jueces superiores en cuanto a los agregios postulados en primer lugar en relación al señor marco gasco arrobas señores jueces superiores hay que tener en cuenta que el instituto del medio técnico de defensa previsto en una excepción de improcedencia de acción no ha sido no es desarrollado netamente para manifestar de que los jueces tratan de evadir responsabilidades o tratan de de poner o afrentar para poder resolver no señores jueces superiores es un medio técnico de defensa netamente procesal que se verifica únicamente cuando el hecho no es debidamente subsumido en un tipo penal verificable a través del injusto penal en tipicidad y antijuricidad en el presente caso señores jueces superiores hay un respaldo jurisprudencial el respaldo jurisprudencial que ya lo conocemos pues en la casación cuatrocientos siete dos mil quince de TACMA hace mención de que existe una debilidad de la acusación al establecer un tipo penal alternativo el propio código procesal penal establece una acusación alternativa es más finalizada la actividad probatoria el juez puede plantear hasta otra puede desvincularse de la acusación y puede plantear hasta otro tipo penal y eso en ninguna en ninguna forma pues va a desvanecer el núcleo central de la imputación y la consistencia de una acusación fiscal por así mismo hay que tener en cuenta que tales tipos penales como es la colusión y la negociación incompatible pues son tipos penales uno de ellos que es el de carácter residual que es la negociación incompatible verificable pues en los procesos de contratación o en otra operación como lo regula pues el artículo tres nueve nueve de la negociación incompatible el punto central es la ausencia de tipicidad a través del principio de confianza que es lo que está manifestando pues la defensa técnica de acuerdo a su posición señoras jueces superiores hay que tener en cuenta pues que es de recibo también la aplicación del principio de confianza en algunos tipos penales de delitos contra la dirección pública pero también es cierto que la aplicación del principio de confianza en organizaciones vinculadas a las entidades públicas pues ha sido descartada ya que la atribución de responsabilidad de una persona que tiene un cargo directivo como en este caso un cargo de titular de la entidad que era el alcalde de la municipalidad provincial de Chiclayo respecto a los subordinados pues no es de aplicación este principio de confianza ya que estamos hablando de una verticalidad más no de una horizontalidad porque en los delitos que de contra la dirección pública que guardan relación con la teoría de infracción del deber pues hay un deber hay un deber especial del funcionario público que está debidamente vinculado pues con la norma funcionarial como es un reglamento de funciones así como la ley orgánica de municipalidades que tiene el deber de supervisar controlar verificar por cuánto es el titular de la entidad es más no estamos hablando de una intervención totalmente aislada aquí estamos hablando de una intervención directa ya que habría suscrito no solamente el contrato sino que habría intervenido en la suscripción de los acuerdos municipales él tenía pleno conocimiento de la suscripción de los convenios es decir ya se tenía previsto el recojo de basura o de residuos sólidos en la municipalidad de Chiclayo con el apoyo del gobierno regional en la suscripción de dichos convenios y aún teniendo pleno conocimiento de tal hecho pues se realiza un acto posterior declarando en desabastecimiento a la en este caso para el recojo de residuos sólidos a la municipalidad provincial de Chiclayo que eso es lo que atribuye la fiscalía en esta etapa intermedia a través de los indicios plasmados que posteriormente en el plenario se van a verificar en en materia de Provence hace mención también la defensa técnica que hace mención respecto a informes del OSI órgano de control que habrían puesto de conocimiento es decir los argumentos que ha plasmado la defensa técnica son argumentos netamente que van a ser materia de ilucidación en la etapa probatoria los se ha ofrecido ya en el presente estadio procesal ya culminó la etapa de lectura en este caso de la presentación de medios de prueba para ser ofrecidos en juicio y hay un auto de enjuiciamiento en consecuencia pues los auditores que han sido ofrecidos como peritos el informe el órgano de control institucional los informes de alerta ya han sido postulados que van a ser debidamente actuados en el plenario tanto las documentales como la actuación de los órganos de prueba los testigos técnicos o los o los peritos pues van a ser confrontados al momento de la actividad probatoria entonces estos cuestionamientos que refiere la defensa técnica de la conducta desplegada por el alcalde provincial de Chiclayo pues no pueden ser verificables vía una excepción de improcedencia de acción ya que de acuerdo a lo a lo que ha mencionado la corte suprema y una última en la sala penal permanente de apelación número sesenta y uno dos mil veintiuno de la corte suprema requiere necesariamente todos esos cuestionamientos a la tipicidad subjetiva que es lo que plantea la defensa técnica necesariamente tiene que ser a través de una actividad probatoria razón por la cual señores jueces superiores en dicho extremo pues consideramos que debe ser declarado improcedente la excepción planteada por la defensa técnica de Marco Gasco Arroz en cuanto a la asesoría a la asesora legal la acusada Cintia del Milagro Flores Guamanquista lo que cuestiona la defensa técnica es en cuanto a si fue un actuar comisivo u omisivo y eso ya el mismo órgano jurisdiccional lo ha consignado no se advierte de un acto omisivo por cuanto hay un informe legal ¿no? emitido por la gerente de asesoría legal en función de sus propias atribuciones y este informe legal que ya ha sido mencionado en los hechos que han sido objeto el 156 2019 no tendría un sustento fáctico y normativo que haya permitido el desabastecimiento del recojo de residuos sólidos y eso ha sido desplegado ¿cómo? ha sido desplegado de la actuación de la propia acusada como gerente de asesoría legal ya que también tenía pleno conocimiento de los hechos de la existencia de acuerdos o convenios con el gobierno regional y también desplegó otro actuar comisivo con la emisión del visto bueno en el acuerdo municipal 21 2019 y 27 2019 donde también en esos acuerdos pues se aprueba dicho desabastecimiento de la misma forma señores jueces superiores otro actuar comisivo que se ha indicado en la acusación fiscal y está plasmado en el auto de enjuiciamiento es que en la emisión en el proceder de la emisión del informe legal no habría tenido en cuenta la normativa de la ley de contrataciones del estado ya que se tendría que consignar por eso se tendría que consignar pues la existencia o no de un proceso de contratación y cuál es el fundamento de no convocar a proceso de contratación directo esos son los actuales o la atribución de imputación efectiva de grave atribución a la hoy acusada gerente de asesoría legal la defensa técnica en su escrito de apelación hace mención un recurso de nulidad que lo ha planteado en este acto el recurso de nulidad 1969 del año 2020 y hace mención a la existencia de un codominio del hecho hay que tener en cuenta señoras jueces superiores que no estamos hablando de la teoría de dominio del hecho que son aplicables para delitos en este caso de dominio en este caso estamos hablando de delitos de infracción del deber se maneja otra posición en cuanto a la teoría de infracción del deber por lo tanto no estamos hablando de la existencia del conocimiento que tenga en este caso la hoy acusada con el extraño no es aplicable esta teoría por lo tanto y refiere también de que en la acusación no se ha mencionado ni siquiera el actuar doloso pero se infiere de todos los hechos detallados y de la subsunción que ha realizado el representante del ministerio público que son hechos netamente dolosos lo que se buscó en el presente caso fue otorgarle la buena pro a una empresa para que realice estas acciones de limpieza favoreciéndola cuando no tenía ni siquiera un sustento desde la necesidad del servicio y también en la suscripción del contrato porque tampoco reunía los requisitos establecidos en las bases integradas por lo tanto señores jueces superiores en ese sentido de acuerdo ya a lo mencionado anteriormente consideramos que estos juicios de responsabilidad no deben ser verificables en la excepción de improcedencia de acción solicitando que se confirme la resolución emitida por el órgano jurisdiccional donde declaró improcedente las excepciones de improcedencia de acción eso es todo señora bien para duplicado a todos los líderes quisiera un par de minutos sí gracias señor director de debates el señor fiscal con todo respeto que me merece pues ha descartado dice la aplicación del principio de confianza porque solamente se darían relaciones de horizontalidad y que hay verticalidad porque el alcalde está por encima de los funcionarios es un no sé de dónde podría sacar esa conclusión yo le voy a responder con un argumento de la sala penal permanente de la corte suprema en la casación número 23 2016 que justamente se refiere a organizaciones complejas dicen las organizaciones públicas o privadas como por ejemplo las municipalidades ojo municipalidades clínicas hospitales entre otros son estructuras en las cuales se manifiesta un alto nivel de organización para que las mismas puedan cumplir la función que les ha sido encomendada de esta forma cada integrante de la organización ojo cada integrante de la organización tiene una esfera de competencia propia por la cual es garante más claro que la luz del día señores magistrados pues como a todo el mundo le va a corresponder la misma función y particularmente al alcalde tendría que hacer de todo y no firmaría el principio de confianza sino el principio de desconfianza a eso ese razonamiento nos quiere llevar el señor fiscal no pues por otro lado señores señores magistrados quien tomó el acuerdo para declarar el desabastecimiento se necesitaban 16 compactadoras y solamente habían 6 había que contratar 10 pues porque una vez insiste el señor fiscal en desconocer una cosa una cosa es el acuerdo con el gobierno regional para que apoye en el recojo de basura de los puntos periféricos salida reque a pimentela lambayeque a ferrollable y otra cosa es dentro de la misma ciudad que es competencia exclusiva de la municipalidad por eso se necesitaban las 16 compact las 16 compactadoras y quienes suscribieron ese acuerdo los todos los regidores y por qué no están procesados los regidores señores magistrados si ellos tomaron el acuerdo por qué no están procesados los regidores ah no no solamente hay que ir contra la cabeza porque la fiscalía siempre tiene esa esa metodología no no a nosotros no nos interesa la sardina nos interesa los tiburones nos interesa el alcalde no nos interesan los regidores ese es un razonamiento si aquí el acuerdo fue municipal señores magistrados y claro quien tiene que firmar el acuerdo municipal es el alcalde tiene a través de una resolución de alcaldía en base al acuerdo municipal que es colectivo entonces la pregunta es por qué no incluyeron a los regidores en la denuncia o en la acusación en concluyo señores magistrados de que aquí es de plena aplicación el principio de la imputación objetiva que es el principio de confianza porque recoge la división de trabajo no todos pueden hacer lo mismo cada uno tiene responde por lo suyo eso se llama principio de autorresponsabilidad así que yo invoco al señor magistrado que se aplique este principio para justamente amparar la excepción de procedencia de acción muchas gracias igual derecho doctor William hemos escuchado en la participación del señor representante del ministerio público que señala pues que el tema de la comisión se deduce se deduce sin embargo respetuosamente como lo hemos dicho considera que el ministerio público con la finalidad de acusar a cualquier costo a la señora Flore Guamanquiste incurre pues en la patología en su propia tesis y es que por un lado como lo dijimos le atribuye colusión y alternativamente negociación incompatible sin embargo contradictoriamente lo sustenta en el hecho de haber emitido el informe legal 156 2019 no observando el numeral 101.2 del reglamento de la ley de contrataciones el cual establece que el informe legal emitido debe ser debido a procedencia no de la contratación y conector conjuntivo y no solo del desabastecimiento entonces yo me pregunto ¿cómo podríamos compatibilizar la tesis de la fiscalía en el sentido que la acusada Flores se coludió con Veolia o se interesó indebidamente con Veolia cuando el propio ministerio público no ha postulado el hecho que la acusada haya actuado con dolo directo de favorecer a Veolia y es que si eso es cierto entonces ¿cómo se explica que justamente la señora Flores omitió lo más importante que es opinar sobre la procedencia para la contratación directa? como ya lo dijo el señor abogado que me ha precedido el desabastecimiento es un hecho era un hecho notorio que no necesitaba probar y la señora Flores en su informe opinó de que procedía efectivamente la situación de la causal de desabastecimiento que era pero no se pronunció sobre la procedencia para la contratación directa entonces para la fiscalía estamos ante una funcionaria que se corrió con Veolia o se interesó debidamente la contratación con Veolia aquella misma funcionaria en su actuar omitió justamente lo más importante como lo hemos dicho que en su informe legal debía pronunciarse sobre la contratación aquello no solamente es contradictorio sino pone en evidencia la ausencia de dolo que se requiere los preceptos normativos de colusión y negociación incompatible para que se configuren dichas conductas muchas gracias por su atención bien contra duplicación fiscal bueno únicamente para referir de que hemos mencionado no de manera unánima sino que hay criterios que en el presente caso también deben dilucidarse pues en la etapa de actuación probatoria todos los a todos los fundamentos que grime la defensa técnica son únicamente aspectos de Provenza que no es menester pronunciarse vía excepción de improcedencia de acción eso es todo señor Fuenes Usted bien doctor Juan Guillermo doctor Humberto Raúl ¿Alguna pregunta? Claro si nos ahogamos si este señor representante del ministerio público bueno una de la una calificación jurídica que ha propuesto usted es la del delito de colusión ¿verdad? dígame ¿se ha incluido dentro de la formalización a los señores miembros del consejo municipal que habrían también este aprobado ese acuerdo? bueno dentro de la formalización no señor magistrado únicamente son dentro de los funcionarios que se ha mencionado hay un informe legal que han hecho referencia aquí el informe legal quien quien emite ese informe legal el informe legal cincuenta y seis del año doscientos cincuenta y seis lo emite la abogada gerente de teoría jurídica sin que el milagro flores guamanquista ella es una de las que está procesada sí así es señor presidente y el informe técnico al que han hecho referencia bueno esos informes técnicos es parte de la postulación de la defensa técnica que han sido incorporados únicamente como medios de prueba pero no versa sobre la imputación de ambos acusados señor presidente por qué no tiene por qué no tiene relación con la imputación de los de los imputados porque aquí han hecho referencia a esos informes técnicos porque son informes técnicos que sustentarían pues la existencia no de en este caso pues un no desabastecimiento de un desabastecimiento conforme lo refiere la defensa técnica dentro del perímetro de Chiclayo pero esa es la posición de la defensa técnica la fiscalía no ha considerado dentro de esa imputación ni como tampoco medio de prueba anexo ya que estos informes técnicos no guardan relación con lo establecido en los convenios en los convenios con el gobierno regional los convenios establecen y acá lo ha puesto recojo de residuos sólidos en el distrito de Chiclayo es decir se supone que es para todo la toda la jurisdicción de la provincia ya eh señor presidente si me permite darle una información nada más a usted señor si un ratito y luego este por favor señor fiscal este parte de la imputación es que eh también se les atribuye el delito de organización criminal bueno en cuanto a los dos acusados señores jueces superiores no porque usted hablaba aquí de estructuras jerárquicas y este horizontales no y y eso eh en algunas sentencias recuerdo en el recurso en unidad del general don aire la corte suprema especificó esas dos posiciones de de horizontalidad y verticalidad por eso le preguntaba si si también la imputación está por delito de organización criminal no señor presidente sin embargo bueno no no si doctor este quería intervenir usted si solamente para darle el dato doctor para que usted tenga completa la información cuando hablamos de los informes uno es el informe técnico y otro es el informe jurídico por eso que decimos que se aplica la principio de confianza el informe técnico es el número uno suscrito por el jefe del centro de gestión ambiental así se llama el organismo centro de gestión ambiental donde hace referencia a la situación del servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo es decir le está haciendo un requerimiento que es necesario de declarar el desabastecimiento del servicio de recojo de basura que justifique la contratación de las compactadoras ese es ese es el informe señor presidente gracias gracias nada más de mi parte señor director de debate de mi parte ninguna pregunta doctor saudí está pagado doctor saudí está pagado listo doctores alguien había levantado la mano no 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 bien el doctor saudí no se escuchó porque se ha pagado están claras las posiciones de las partes el colegiado ingresa a deliberar y la respuesta que se brinde a las apelaciones será dentro del plazo de ley y a sus direcciones electrónicas vamos a dar por concluir esta sesión siendo las 12 con 49 minutos de la tarde buenas tardes a todos no no no